Se baila y se goza bebé, con la banalide Fueron sus manos un fuego quemando mi cuerpo Oh, en la dulce miel de sus labios sació mis deseos Oh, y al despertarme la noche descubrí que era un sueño Que me atrapó en sus encantos y usufró el desvelo ¿Cómo escapar del deseo que auspicia mi tiempo? Oh, como salir de su paso si es ella un cendero Oh, que me levanta su altar de placer y cortejos Pero me caigo al vacío cuando me despierto Es un sueño, no es realidad. es un noche Me hace vibrar y me eleva su altar me bendice con su vanidad Es un sueño, delirio místico sueño Que me castiga su sueño, me tiene atrapado y no puedo escapar Besas las alas del tiempo hasta detenerlo, vuelo a tu espacio a encontrar lo que busco sin verlo Que esa erupción en mi cuerpo lo está destruyendo Es un sueño, no es realidad, es un noche Me hace vibrar y me eleva su altar, me bendice con su vanidad Es un sueño, delirio místico, sueño que me castiga Es un sueño, me tiene atrapado y no puedo escapar Es un sueño, no es realidad, es un noche Me hace vibrar y me eleva su altar, me bendice con su vanidad Es un sueño, delirio místico, sueño que me castiga Es un sueño, me tiene atrapado y no puedo escapar Me hace vibrar y no puedo escapar Me hace vibrar y no puedo escapar Me hace vibrar y no puedo escapar